A través de su apoderada, siendo su hija, Diego Fernández de Ceballos hizo el pago del adeudo del impuesto presial que tenía con el municipio de Colón por la propiedad conocida como Villas del Estanco o Rancho del Estanco. El presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, informó que el municipio se apegó a lo que jurídicamente se podía cobrar ya que había varias sentencias que salieron de la Suprema Corte de Justicia y por lo tanto agradece a Diego Fernández que no se haya ido al litigio y haya pagado lo que conforme a la ley le correspondía. Añadió que el viernes fue pagada la cantidad de $12.763.239 con 68 centavos y sostuvo que se le trató como a todo ciudadano y por lo tanto solicitó el 100% en multas y recargos como se estableció para el mes de octubre y no se hizo otra cosa más que calcular clave por clave porque son más de 1.200 claves las que conforman la propiedad. Sostuvo también el alcalde que el expediente está disponible en el municipio de Colón para que verifiquen que se cobró lo que marcaba la ley. Se le trató como a todo ciudadano, ellos finalmente podían solicitar lo que año con año se está haciendo que es el 100% en multas y recargos en el mes de octubre, en el mes de noviembre el 90% y en el mes de diciembre el 80%. Nosotros no hicimos otra cosa más que calcular clave por clave porque eran 1.200 claves, no fue un tema sencillo y definitivamente ahorita lo que el municipio va a hacer es la inspección física para demostrar y con todas pruebas también ponerlo a la opinión pública que es un rancho que en su momento nunca ha dado el giro habitacional como en su momento dado está en el plan de desarrollo que habían tenido un uso de suelo habitacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer como municipios? Pues obviamente hacer todo lo posible para evitar que se siga especulando con la tierra y se le va a dar reversa el cambio de suelo. Respecto a las críticas por lo pagado por Diego Fernández, siendo que originalmente la deuda ascendía a más de 900 millones de pesos, dijo que le interesan poca cosa, pues él cobró lo que por ley podía cobrar y añadió que de las críticas no vive, vive de resultados y de hechos. Finalmente Alejandro Ochoa comentó que aún tienen una cartera vencida de 600 millones de pesos, los cuales tiene como meta cobrar en su gestión. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.